¡Saludos a todos mis amigos! ¡Y a bailar con la música de banda! ¡Mandamos los saludos para el profesor Frankie! ¡Y a todos los amigos de San Lorenzo Chotepec! ¡Saludos! ¡Saludamos a la familia! ¡Espinosa Sánchez! ¡Desde Iguatlán de Madero! ¡Ea! ¡Y por ahí mismo el saludo cordial! ¡Para el amigo Ray Méndez! ¡A San Pedro La Reza! ¡Por ahí para el amigo Oscar Paredes! ¡Para el amigo Braulio! ¡El Peque de la Tuba! ¡También para el amigo Eduardo López! ¡Y familia Francisco! ¡El saludo cordial! ¡Ponle favor! ¡Ea! ¡Ea! ¡Selvenamos a los amigos! ¡De Pito Cali! ¡Ay, ay, ay! ¡A San Lunterrey, Tlachichico! ¡A los amigos de Quintipán, Tlachichico! ¡Ea! 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 ¡También para el amigo el saludo cordial! ¡Al gran amigo Luis Alberto Ramírez! ¡Para Víctor, el Pikachu de la distancia musical! ¡También para el amigo Fede Telles del grupo Pandano Musical! ¡También para los amigos de Pisa Flores! ¡Para el profesor Oscar Barragán! ¡Claro que sí mis amigos! ¡Saludos, saludos! ¡A todos los buenos amigos que se reportaron en la página de Mata Musical, los hijos de Santa María! ¡Está bonito! ¡Para el buen amigo Salvador Diego! ¡Para Ismael, alias El Peña! ¡Barrio La Pagua! ¡Bol de sabor! ¡También para el menos un saludo cordial especialmente para nuestro amigo, para el profesor Juan Mendoza, hasta San Gregorio! ¡Para la familia Moisés García! ¡Para el amigo Víctor Reyes, hasta la colonia Roma, Ciudad de México! ¡Para el amigo Marcos Junior! ¡Y vamos a saludar al buen amigo Araín, desde Rancho Nago, Puebla! ¡Para lo guía values, hasta la familia Paz! ¡Para lo guía! ¡Para lo guía! ¡Para lo guía! ¡Para lo guía! ¡Para los amigos 10 priمones! ¡Para lo guía! también para el amigo Iván Flores hasta La Palma para el amigo Agustín Barragán voy a y en la de ahí Javier 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 Javier y en la de ahí 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 Javier 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 Y pues vamos a Catica Pam Diya de la Flor ¡Claro! ¡Claro! El saludito! Para mi compadre Moisés García Hasta San Gregorio Hidalgo Ea, ea Por ahí continuamos enviando saludos Para Jess, Alias, La Buera Y para Jenny, el saludo cordial Allá en Santa María, por supuesto También vamos a enviar un saludo muy especialmente Para el staff del Grupo Mate El saludo cordial ¡Ánimo! Por ahí me hago un saludo cordial especialmente para Cruz Azul Velasco Y los saludos hasta San Diego, California ¡Claro, claro! Saludamos a la familia Martínez Desde el Tepetate Amigo compadrito Héctor Martínez Hasta Pachuca, Hidalgo ¡Gózalo! 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 De igual manera En este espacio musical Saludamos A Producciones Méndez Amigo Luis ¡Hasta San Pedro ¡Hasta San Pedro la Mesa! También me voy a enviar un saludo cordial especialmente para Carlos Martínez Hasta Tijuana El saludo cordial También me voy a enviar un saludo especialmente para Miriam, para Tere Rivera, hasta Santa María de Tirhuazco ¡Hasta San Pedro la Mesa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!